Mos porque todavía sigo atorado en el perdón de primer nivel. Sigo perdonando personajes y no voy a lo sabroso, a la mera carnita como dices. Todo tiene un trayecto que se debe de cumplir para llegar a una meta, querido amigo. Una semilla necesita tiempo para germinar, crecer y dar frutos. Un pequeño niño al principio tiene que gatear, estar en cuatro patas para después convertirse en un excelente maratonista. A veces se requiere el tiempo, el tiempo para madurar, comprender, tener también experiencia sobre la práctica del perdón. Es difícil que desde el principio tú quieras o pretendas que el perdón sea algo tan inmediato. Que ni siquiera necesitarías, por ejemplo, un curso de perdón como el de milagros. Se supone que lo estás estudiando precisamente porque no hay todavía una experiencia. Entonces, sé también bondadoso contigo. No estás atorado, simplemente estás en el lugar o en el proceso adecuado en este momento. El hecho de que estés en el primer, segundo nivel, tercer nivel, simplemente son cosas que están completamente, vamos a decirlo así, subjetivas de acuerdo a tu propia percepción de avance. Pero es una subjetividad. Lo que importa aquí al principio, lo más importante siempre es que con lo que tengas en este momento de perdón, con lo que sabes, con lo que has aplicado el perdón, con lo que hay en este momento, tengas una herramienta que te permita recuperar tu paz. Más que llegar a niveles, importa que en este momento apliques lo que tienes. Así, puedes ganar confianza, puedes tener certeza de que te estás conduciendo de una manera que te está dando resultados, aunque sean lentos, no importa, pero son resultados. La tercera fase del perdón la tendrás cuando sea conveniente, cuando haya un aprendizaje mucho más sólido en tu caso. Pero no te forces a tenerlo, simplemente permite que cada experiencia sea tu lugar de práctica para un perdón completo. Y con eso te aseguro que vas a poder avanzar más y más y más. Así que, querido amigo, deseo que pronto, toda esta práctica del perdón dé todos los resultados que tú estás esperando. Estoy seguro que si sigues adelante con tu práctica constante, vas a llegar, obviamente, a una experiencia de paz y de libertad. Así que, si quieres comentarme algo, déjame aquí en los comentarios también alguna pregunta adicional. Y también lanzo esta pregunta a los milagronautas. ¿En qué fase del perdón consideran que están? ¿Uno, dos o tres? La uno es aquella en donde crees que tienes que perdonar personas. La dos es donde hay que perdonar a la mente. Y la tres es cuando llegas a un punto en que dices, realmente no hay nada que perdonar porque todo lo que veo no es más que una mera ilusión. Y además, soy amor. Así que déjalo aquí, en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.